TUSTEPEC BIP.COM Presenta TUSTEPEC BIP.COM Porfibalo y sus adolescentes que es el creador del sonido original y de todas las canciones que ustedes conocen como adolescentes, bueno vayanse acostumbrando porque ya le vamos a quitar ese nombre y que es adolescente, ya no somos ninguno adolescente, es Porfibalo y sus adolescentes que hizo los arreglos, las canciones, las letras y todo eso. Ok, para despedirnos un saludo para toda la gente de TUSTEPEC Oaxaca. Bueno toda la gente de TUSTEPEC Oaxaca, ustedes están queridos, muchas bendiciones, se me cuidan por ahí en el camino, mucho trabajo, mucha humildad y más nada, vamos a seguir viviendo, mientras Dios nos dé la respiración estamos gozando en este plano terrenal. Llévatelo Ok amigos, este fue un reportaje para TUSTEPEC BIP, ahora sí que continuamos con más. ¿Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas? Anúnciate en nuestro portal web, contáctanos, escríbenos a info arroba tuxtepecbip.com o bien llámanos al móvil 287-114-8290, TUSTEPEC Oaxaca, México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!